Delicado estado de salud del tío de la chiquis Rivera tras aparatoso accidente. Te contamos todos los detalles el día de hoy en Famous Glows Up. Amigos, en los últimos días hemos escuchado bastante el nombre de la familia Rivera dentro de los medios de comunicación, ya que constantemente cada uno de sus miembros pues están envueltos en una serie de polémicas que parecen interminables. Sin embargo, el día de hoy volvemos a mencionar a esta exitosa familia, pero en esta ocasión por algo completamente feo, y es que se trataría de que el señor Gustavo Rivera tuvo un accidente automovilístico el día domingo 1 de noviembre. Según lo indicó la dinastía Rivera, este accidente fue tan pero tan grave que Gustavo estuvo a punto de perder la vida. A través de su cuenta de Instagram comunicaron pues el siguiente mensaje. De parte del equipo de Gustavo Rivera, tristemente les comunicamos que Gustavo Rivera fue víctima de un accidente automovilístico el domingo pasado. Gracias a Dios está con vida. Les pedimos oraciones y mantendremos al tanto sobre el estado de salud de nuestro querido Gustavo Rivera. De hecho, mis amores, esta noticia la dieron a conocer el día de hoy a través de su cuenta de Instagram. Por el momento ni Lupillo Rivera ni la chiquis Rivera se han pronunciado al respecto, pero sí se le ven bastante preocupados acerca de todo este tema. Gustavo Rivera es una de las figuras más polémicas dentro de esta familia, dado que en el 2013 se generó pues una grave situación dentro de toda esta dinastía Rivera, debido a que Gustavo afirmaba que Lupillo Rivera había vendido algunas de las fotos del accidente de la Jenny Rivera en el momento que tuvo el accidente. Esta polémica fue bastante grande y sobre todo generó un distanciamiento entre ambos hermanos al punto que fue hasta el 2019 donde ellos se volvieron a reconciliar por una petición por parte de su padre Pedro Rivera. En esta familia siempre hay muchísimas discordias entre ellos, pero a pesar de ello constantemente los vemos bastante unidos. Sin embargo, en esta ocasión pues ninguno se ha pronunciado al respecto ni mucho menos han emitido algún tipo de comentario acerca de la salud de su hermano. Según lo comentan dentro de este comunicado, pues el accidente fue bastante fuerte, aún no sabemos dónde sucedió ni cuáles fueron las causas por las que éste se generó. Mis amores, les mandamos las mejores vibras al señor Gustavo Rivera y esperamos tenerlo nuevamente a través de su cuenta de Instagram, contándonos que ya está completamente sano y fuera de peligro. A través de su cuenta de Instagram, este señor cuenta con más de 70.000 seguidores, los cuales pues se les han hecho comentarios al respecto de que por favor se pronuncie, ya que estarían bastante preocupados de que únicamente se han visto comunicado y que no digan nada acerca del estado en el que él se encuentra actualmente. Además, otros fanáticos se le sumaron a la causa colocando diferentes oraciones para que este señor mejore lo más rápido posible. Aún no sabemos si este señor quedó con algún tipo de lesiones o hasta qué punto fue la gravedad del asunto, ni mucho menos si lo ingresaron a terapia intensiva. A través de Famous Close Up estaremos al tanto y pendiente de cada información que saquen acerca de Gustavo Rivera y por supuesto te la traeremos a través de tu espacio favorito Famous Close Up. Por el momento los invito aquí a través de los comentarios a mandarle un hermoso mensaje a Gustavo Rivera lleno de amor, cariño y buenas vibras. Esto es exactamente lo que él necesita en este momento. También los invito a suscribirse aquí en el botoncito rojo y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.